Música El primer hombre que vino al mundo fue No llave, no llave Rápidamente Un momento, la cosa es calmada Hola mi gente, estamos activos Si señor, estamos activos Unos dígitas con un pequeñito problema con el internet Pero así son las cosas Aquí en Venezuela Tuvimos unos dígitas de internet Pero estamos activos otra vez señores Esto que vieron Que hice con mi niño Santi aquí Ahorita Muchas de estas frases, las personas las conocen aquí en Venezuela Alrededor del mundo Porque son frases de Los Valentinos Y de eso se trata el video de hoy Corrección A un video Que montaron creo que fue el sábado pasado Donde Renato de los Valentinos Al cual le envió un saludo inmenso Y a Valentino y a todos los del circo Fue disparado de un cañón Como un fusil Pero todos dirán Si eso ya lo he visto El acto del hombre bala Disparado por el cañón Pero esta vez no fue disparado Dentro del circo Escuchen Fue afuera del circo Donde se corre Más riesgo Así que Vamos a reaccionar este video Porque no lo pude ver En el momento preciso Que fue el sábado Pero lo vamos a ver hoy Vamos a reaccionar A este video Que estaba esperando ¡Vamos! 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 Se introduce en la ruta del cañón Ahí va Cuatro, tres, dos, uno, seis, uno Cuatro, tres, uno, seis, uno, seis, uno, seis, uno, seis, uno, seis, uno, seis. Increíble, 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 lo voy a detener un momento, ahí hay personas que piensan que esto es muy fácil, que las cosas que se hacen en los circos son preparadas, son trucos, es algo difícil, tanto hacerlo dentro de la carpa de circo y afuera es más, digo porque han habido accidentes de hombre de bala que lo pueden conseguir en YouTube, han habido muchos accidentes que le han pasado a estos acróbatas, a estos temerarios, el hombre de bala, hay unos dentro del circo, hay unos que también lo han hecho así, al aire libre, porque es peligroso, tiene muchos factores peligrosos, porque en algunos accidentes el cañón no ha proyectado lo suficiente con la fuerza que debería disparar y el hombre va a la calle ante la red de protección, que es la malla que están viendo ahí, por lo menos afuera es muy peligroso, él puede estar volando y puede venir un viento también y lo saca, lo saca del ángulo también y no va a caer en la red, a veces también han caído en la red y la red se desploma y es como caer de una al piso, como si te lance de una vez al piso, es muy peligroso, es muy arriesgado y hay gente que critican mucho los actos circenses y de verdad, que son peligrosos, muchos actos que la mayoría son peligrosos y bueno wow wow, Renato es un artista súper completo al cual admiro mucho y a Valentino también, ya muchos artistas en el circo, muchos artistas circenses de verdad, estuvo bueno, estuvo fino, ¿qué te pareció Santi? ¿estuvo bien? bien, yo también soy fan de Renato así que le mando muchos saludos, estuvo muy bueno el vídeo, me gustó, bueno, sigan a los Valentinos y sigan viendo estas funciones online que están ofreciendo y estos actos tan locos que hace Renato, así que esto ha sido todo por hoy mi gente, espero que les haya gustado a los que les gusta mucho el circo, a los que siguen a los Valentinos, pronto vendrán nuevos vídeos con Andrés en órbita porque seguimos activos, chao. Bueno mi gente, si les gustó este vídeo suscríbanse, compartan y denle like, sigan a Andrés en órbita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!